Al estar huyendo por el susto de un choque que sufrió por no respetar la luz roja del semáforo, un joven volvió a chocar y luego se volcó, esto en calles del centro de Monterrey, donde era perseguido por el vehículo del primer accidente. El primer accidente de Monterrey, 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 el primer accidente de Monterrey.